Oigan, ¿y Jackie García? Bienvenidos, esto es que fue de él. Seguramente cuando vieron El Juego de la Vida se enamoraron de esta chica de origen cubano, que probó suerte en las telenovelas tras su paso por el CEA de Televisa. Jackie García participó en la telenovela Locura de Amor para después dar un gran salto con El Juego de la Vida en el papel de Daniela. Desde ahí fue creciendo poco a poco en unitarios como Mujer Casos de la Vida Real o la telenovela Rebeca para Univision. Su etapa como conductora llega al ganar un concurso para ser parte del programa Vida TV El Show. En sustitución de Lili Brillante. Pero para 2006 obtiene una nueva oportunidad protagónica en la telenovela Código Postal al lado de Eugenio Siller y Manol y José Ron, entre otros. Aquí personificó a Marcela. Posteriormente Jackie incursiona en los realities con Bailando por la Boda de Mis Sueños donde junto con su pareja resulta la gran triunfadora. Tras una buena racha, es elegida para conducir el fallido programa La Hora de la Papa junto a Arad de la Torre y en 2007 es parte de Las Tontas No Van al Cielo. De ahí vinieron papeles en Cuando me enamoro, Mi pecado y Una familia con suerte. Además de que pobre están riendo. ¿Y qué pasó después? En 2013 Jackie decide alejarse del medio para casarse y formar una familia. Sin embargo, años después se divorcia y emigra a Miami donde permanece hasta la fecha. Hace apenas dos años concedió una entrevista en donde comentó que ha trabajado de secretaria y que estaba por graduarse de la universidad. Siendo esta su vida hasta ahora y con casi 50 años de edad, Jackie no descarta volver a actuar algún día. Sin embargo, no es su prioridad. Y dime, ¿tú qué recuerdos tienes de esta bella actriz? Yo soy Memo Gutiérrez, adiós.